Me llamo Enrique Martínez, vengo de Logroño y he venido aquí a San Fermín porque quería colaborar con Cruz Roja en CPC y estoy en San Fermín porque estoy viviendo aquí en el centro de coordinación me está gustando bastante porque es una experiencia que nunca había tenido y no sé, esta mañana por ejemplo hemos tenido un encierro bastante agitado y me parece que ha merecido la pena estar aquí porque se vive de muy cerca y no sé, es como la parte pensante de todo el operativo me ha gustado bastante bueno pues ha sido un momento la verdad que crítico entonces todos estábamos bastante nerviosos porque ni siquiera nosotros sabemos lo que teníamos SOS decía una cosa, Prensa decía otra y he sido un poco caótico pero al final hemos sabido sacar y no sé, yo creo que hemos hecho bastante bien nos hemos coordinado bien